hola hola estoy acá mira lo que me han traído un spinner y yo voy a hacer unos trucos mira lo voy a cambiar de mano me lo alejo de mi casa mira ahora para que no me salga le se cambia de mano y este es el video espero que les haya gustado chau